Amigos de Kenner, sabemos que están cansados de andar haciendo una compra por aquí, otra transacción por allá. Es por eso que hoy les traigo una gran noticia. Y es que en Ideal Express de Kenner no solamente encuentras la carnicería, la mejor pastelería, el lugar en donde haces tus envíos de dinero a tu país y el pago de Vilex. Ahora, contamos con el servicio de Fostam. ¡Sí! Puedes hacer tus compras con el Fostam. Todo en un solo lugar. Ideal Express de Kenner. ¡Hablamos fresco!